Música Ves las estrellas en el mar Canalizas la soledad Paralizas la situación En un elipse sin razón Vas a volar sin recordar La gravedad Te hará volver En un sin fin De imágenes de nuevo ayer De días que te harán volver El surco de tus pies La arena dibujó Y te dejó el candor De un verano de amor Vas a volar sin recordar La gravedad La gravedad Te hará volver En un sin fin De imágenes de nuevo ayer De días que te harán volver Para hacer luz Y volar entre los árboles Con el sol Con el sol cada mañana Y los pájaros Te cantarán Y clamarán Y clamarán La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad